Bueno, muchas gracias Luchito. Enseguida vamos a estar con más unidades móviles y como me decías, estaremos más adelante también con la policía. Bueno, agradezco mucho la presencia de Quique Richard, maestro, amigo, muy apreciado por nosotros, nos ayuda tanto. Y hoy más que nunca, el tema del agua. Tenemos que hablarlo, Quique, así que caigamos hasta pesados con el tema del agua. Bienvenido, maestro. Gracias, querida amiga. Claro que sí. El tema del agua está más candente que nunca. Ojalá nos concienticemos en este carnaval porque nuestra querida teleaudiencia tiene que reflexionar. Estamos en plena temporada de lluvia y no llueve. Es muy poca el agua que ha caído. No alcanza para llenar la presa de Jampaturi, por ejemplo. Entonces, no nos olvidemos, querida amiga, que estamos a uno o dos meses de la temporada seca. Sí. Y ahí vamos a sentir realmente esto que es, bueno, las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Entonces, el agua que desperdiciemos en estos días va a ser el agua que necesitemos en otros días. Ahora, esta crisis hídrica no se ha generado de la noche a la mañana, Enrique, eso lo sabemos. Siempre hemos hablado acá de cambio climático, hemos hablado de sequías interminables, hemos hablado de esa dejadeza administrativa, del incumplimiento de la ley. Y la cultura medioambiental es también fundamental para poder entender y que parta también de nosotros esa responsabilidad. Correcto. De hecho, es lo principal, la cultura ambiental, la responsabilidad social ambiental, que hasta incluso está normada. Hay unas normas ISO, las 26.000, que norman justamente esto. Y el artículo 108 de nuestra Constitución también habla de esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos. O sea, más allá de lo que diga la ley, la 1333, la ley 300, más allá de todo eso, está la responsabilidad de cada ciudadano en cuanto al cuidado de esto. Hoy se habla de algo que se llama la huella hídrica, y la huella hídrica justamente es la cantidad de agua dulce total que utilizamos para producir bienes y servicios. Pero hay tres colores de huella hídrica. Está la huella hídrica azul, que es la que se refiere al uso del agua superficial, el agua que está en los glaciares, en los lagos, el agua subterránea, para producir algún producto y el remanente que se devuelve al medio ambiente. Hay una huella hídrica verde, que es verde porque es la natural, digamos, ¿no es cierto?, que es el agua de lluvia y la humedad que vuelve otra vez al medio ambiente. Y finalmente la gris, que es el agua contaminada que producimos a través de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Pero lo interesante de estas huellas es lo que se llama el estrés hídrico. El estrés hídrico es el estrés que se produce en un país, por ejemplo, cuando la demanda hídrica es superior a la disponibilidad de agua. Y acá te doy el dato interesante, para el 2025, las dos terceras partes de la población planetaria van a vivir estrés hídrico, o sea, van a tener carencia de agua. Lo que hemos vivido hace 112 días, lo que estamos viviendo hace 112 días. Lo que estamos viviendo, correcto. La idea es que no lo vivamos permanentemente. Y otro dato interesante que también te puedo dar, por ejemplo, es, fíjate vos, 4.500 niños por día mueren por día por falta de agua. Ay, Jesús. No tendríamos que llegar a esto. Ay, Dios. Por eso es tan importante, como tú bien lo indicaste, esto de la cultura ambiental, reciclar el agua, tratar de usar el agua de la bañera, por ejemplo, para el inodoro, e incluso cambiar la dieta. Te doy otro dato, querida amiga. Para producir un kilo de carne, un kilo de carne, se necesitan 16.000 litros de agua. Sí, imagínate, un kilo de carne, 16.000 litros de agua. Para producir un kilo de arroz, 3.000 litros. O sea, el solo hecho de cambiar la dieta, por un lado, es más saludable, porque comer carne sabemos que trae un montón de problemas. Igual que la leche, la leche también tiene... Ay, no, yo no llevo detesto la leche. Pero seguimos todavía con el mito de que la leche es el mejor alimento y no sé cuánto... Mentira, la leche de vaca es para los terneros, la leche de los humanos es para los humanos, por eso damos teta a nuestros bebés. Sí, sin considerar también lo que hemos tocado en algún programa también de los venenos que se acumulan en la leche. Tienen las pobres vacas, pues claro, si las ves una al lado de la otra, con un estrés absoluto, les ponen sedantes, tranquilizantes y toda esa leche nos tomamos. Más el veneno que ellos ingieren a través de las pasturas, por ejemplo. Ay, no, qué horror. Entonces, eh... Ahora, la provisión de agua dulce, Quique, está disminuyendo en el planeta. Vos tienes datos muy fuertes y es verdad, una persona de cada cinco ya no tiene acceso al agua potable. Una de cada cinco, o sea, eso ya es... No solo eso, sino que todas las guerras que están ocurriendo en este momento, en Centro África, son por agua. O sea, ya hay un mapa de guerras y guerrillas que se están desencadenando en el mundo por el recurso agua potable. Justamente... No, no hemos dado hasta el lujo de perder un lago. Es terrible. Fíjate vos, mira, te voy a dar otro dato interesante. El mar Aral, que se secó hace unos años atrás, que también fue una noticia a nivel mundial, fue drenado prácticamente para regar las plantaciones de algodón. Es decir, el algodón fue el que se terminó chupando todo el lago y ese algodón que después era para exportar, o sea, ni siquiera era para consumo. Entonces, yo creo que la conciencia ambiental es hoy una prioridad más que nunca. Tenemos que cambiar hábitos de vida, tenemos que cambiar hábitos nutricionales, porque inclusive una cosa que también publiqué hace unos días atrás es que comemos mucho más de lo que necesitamos, alrededor un promedio de un 30% más de lo que necesitamos. Y nuevamente, cuando en África, India, Latinoamérica, tantos niños mueren de hambre, ¿cómo, Jimena, podemos estar comiendo más de lo que necesitamos? Estamos haciendo un culto de la obesidad. No, y desperdiciamos como 300 millones de toneladas, creo, al año en la comida. Sí, correcto, correcto. Bueno, estamos viviendo en un mundo tan inmoral. O sea, es que vos decías, si bien se conocía que el agua dulce es escasa y que podría ser la principal causa de conflictos bélicos, lo cierto es que esta situación está en crisis y los científicos están atónitos. Yo estaba leyendo recientemente una publicación de Science Advances, ¿no ves? Que concluyó que el 66% de los habitantes del mundo, más o menos 4 mil millones de personas, vive sin acceso suficiente de agua fresca durante al menos un mes al año. Correcto. Cuesta entre 20 y 30 mil dólares. Lo del Chile. Han bombardeado nubes para apagar el mayor incendio de su historia en 15 mil dólares, creo. Claro, claro. Bueno, pero mientras tanto el sector cocalero, que tala nuestros árboles, se lleva 230 millones de dólares al año sin pagar impuestos. Correcto. Pero las consecuencias de eso las pagamos todos los bolivianos y bolivianas, Jimena. Ese es el tema que el ciudadano de a pie tiene que concientizarse. Lo mismo que lo que ha pasado con las langostas. O sea, si realmente hubiera una cantidad moderada de cultivo, lo que responda a las necesidades del país, necesidades reales, y dejaran en pie bosques entre medio de los cultivos, no podrían haber langostas. Porque la langosta levanta su manga y si entre un cultivo y otro hay selva, ahí los depredadores... Los depredadores naturales. Naturales. La hacen puré. ¿Sabes qué? El hecho de que la escasez de agua está siendo considerada como un problema global, ha sido confirmado, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Yo hice un programa especial con Gonzalo Chávez. Entonces, ha colocado a la crisis mundial del agua entre los tres primeros problemas globales junto al cambio climático y al terrorismo. Correcto. Pero el tema es que gran parte de esto es justamente por el cambio climático. Y el cambio climático es consecuencia de todo esto que estamos haciendo mal. Es decir, no considerar, por ejemplo, que el bosque nos está prestando un servicio ambiental que tiene un costo. ¿Cuál? El del agua potable. O sea, mirá, es un costo realmente alto. Y acordate, Jimena, estaba viendo hace exactamente dos años atrás, hicimos un programa del agua. Y ahí, por primera vez, explicamos a la audiencia, estamos pagando por medio litro de agua lo que cuesta, o sea, más de lo que cuesta un litro de combustible. Entonces, eso es lo que nos debería hacer reflexionar de los servicios ambientales que presta la biodiversidad, que prestan los árboles, la selva. Entonces, no es que es un obstáculo, como me dijo alguien una vez, el bosque es un obstáculo para que yo pueda sembrar soya. No es un obstáculo, eso está prestando un servicio ambiental importantísimo. Además, es un moderador climático. Hemos tenido un verano súper caliente. Bueno, la gente tiene que tener en cuenta que el aire acondicionado natural del planeta son los árboles también. Y, finalmente, espero que no lleguemos al punto de que tengamos que comprar oxígeno porque la atmósfera se quede sin oxígeno, porque los únicos que nos proveen de ese oxígeno son los árboles. ¿Sabes qué? Yo leí un libro hace muchísimos años, yo era muy pequeña, y parecía una fantasía, pero este escritor te hablaba de que en el futuro la gente iba a comprar oxígeno. Y el niño le decía, pero si es el aire que respiramos, lo vamos a comprar. Sí, sí. Y yo alguna vez, si tuviera dinero, tendría un gran negocio. ¿Cuál? Le decía el niño. Vendería agua. Ay, papá, el agua te llega de la canaria. Lo vendería en el agua. Y va a llegar en algún momento. Hay países como en el Japón que te venden el oxígeno ya... Sí, correcto. ...todo ya adaptado con oxígeno. Por Dios, eso lo teníamos de la naturaleza, lo teníamos de regalo. Lo teníamos gratis, gratis. Es increíble. Hay otra película también con Charlton Heston cuando era niño, de la década de los 60, cuando el futuro nos alcance. Exacto, qué linda película. Y justamente ahí se muestra el problema alimenticio también, ¿no? De cuando superemos la capacidad de carga planetaria, que tampoco está tan lejano. Se sospecha que entre el 2050 y 2070 vamos a sobrepasar la capacidad de carga planetaria. Eso significa que vamos a tener más gente que alimento. Y puede convertirse en una profecía cierta a lo de esa película donde comían el soil en verde... Sí, sí. ...que ha sido satirizado por los Simpsons y por... Y la voy a buscar, la voy a buscar. ¿Te la copio? Sí, cópiámela, por favor. Porque se las tengo que mostrar a los niños, llevarla al colegio, que la vean todos. Claro, y es terrible porque ahí, si tú te acuerdas, Charlton Heston, cuando investiga de dónde salía el soil en verde, que decían que era plantón marino, en realidad eran seres humanos reciclados. Sí, qué horror. Ojalá no lleguemos a eso, ¿no? ¿Sabes qué, Quique? Yo pienso que ahora la gente por ahí dice, yo sé que hay prohibición, pero inflar una bolsita de globitos con agua no le va a hacer daño a nadie. Echarnos unos baldecitos de agua no le va a hacer daño a nadie. Que se ponga un momento a pensar. Reflexionemos. Sí, reflexionemos. ¿Se acuerda usted las largas filas de gente? Habían adultos mayores que viven solos, que iban con su baldecito a buscar en la cisterna. Habían mujeres enfermas con discapacidad, que no había quien les lleve un baldecito de agua hasta su casa. Yo pienso que esa reflexión yo quisiera que la hagas, Quique. Vos sos investigador, sos docente, sos una persona formada académicamente. No eres un sabelotodo ni alguien que está improvisando temas de moda. Dile a la gente, reflexionemos, que por este carnaval ni siquiera un globito con agua es buena idea. Correcto. Totalmente de acuerdo. A nuestra querida y dilecta teleaudiencia decirles que primero que nada necesitamos un compromiso con nuestro país. Tenemos que amar a nuestro país. Porque la persona que ama no destruye. Hay que amar para conservar y hay que conservar para prosperar. Entonces en estos carnavales tengamos en cuenta que el globito que nosotros usemos puede satisfacer la sed de un bebé en Bolivia. Cuidemos nuestro país, amemos nuestro país, conservemos nuestro país. Vivimos en un país maravilloso, un país que todavía tiene todo, pero no porque lo tenga lo desperdiciemos. Tengamos en cuenta que los recursos que estamos utilizando hoy, Jimena, no son de ningún boliviano y boliviana. Son de los hijos de todos los bolivianos y bolivianas. Y nosotros los estamos tomando prestados. El día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos nos van a reclamar lo mal que hemos hecho las cosas. Entonces también hay que tenerlo a esto como un compromiso moral, ni más ni menos que con nuestros hijos, Jimena. Así es, no ser tan egoístas. Así es. Ya está terminando el mes de febrero. El mes de febrero, ¿cuál era su característica? Que el febrero loco, como llovía, marzo, abril, mayo, junio, empiezan los peores meses en lluvias y en sequías. No sé si estamos preparados. La dejadez administrativa nos ha dado una experiencia muy amarga. Y yo pienso que esta reflexión viene muy a tiempo ahora. Totalmente. Y has tocado un tema clave. Realmente creo que el gobierno no está tomando en serio esto. Y nuevamente, cuando el gobierno no toma algo en serio, el ciudadano de a pie es el que tiene que tomar la responsabilidad. Y en este caso, tenemos que empezar con una conducta que no solo tiene que limitarse a los carnavales. Tenemos que hacerlo cotidiano. El tema del ahorro del agua, el no contaminar. Tenemos, los otros días estaba viendo el choque del Yapu. Y yo digo, pucha, ¿cuánta gente está sin agua y el choque del Yapu? Y no es que eso no tenga remedio. Tiene remedio. La ley 1333, el artículo 106, dice claramente que hay sanción penal de uno a seis años de prisión al que contamine agua que puede ser utilizada con fines de cultivo humano, potable, etc. Y no es tan difícil ver quiénes contaminan el choque del Yapu. No es tan complicado. Entonces, hay gente que pasa necesidades y el choque del Yapu tiene agua contaminada. Pero la tiene. Entonces, es una inmoralidad que sigamos perjudicando a nuestra gente, a nuestra sociedad, por intereses egoístas de algunas personas que lo único que les interesa es ganar dinero sin ver cuáles son las consecuencias. Gracias, Quique, por haber venido. Realmente estoy conmovida porque espero que este carnaval tomemos conciencia todos. Como dice Quique, no es solo por ahora, son los 365 días del año, pero el carnaval siempre hay el pretexto del balde de agua, siempre hay el pretexto de los chisguetes. Entonces, por Dios, ya no más. No quiero ni pensar en cómo hemos sufrido cuatro días sin una sola gota de agua. Así es. Los presupuestos de las familias, cuánto se incrementaron por comprar agua embotellada para que no nos den infecciones ni enfermedades graves. Ha sido muy duro y yo pienso que se vienen los peores meses y hoy más que nunca reflexionemos. Así es, Jimena. Muchísimas gracias, querida amiga. Gracias, maestro, por haber venido. Nos vamos a ir a la unidad móvil. Precisamente tenemos más información sobre todo lo que es carnaval. Hemos estado desde la terminal de buses, controles, seguridad para los niños, el control de la venta de pasajes. También hemos estado con alguna festividad. Ya estamos con todo el plan, el operativo que tiene la policía con relación a las fiestas de carnaval. Adelante, Lucho, estoy contigo.